Gracias a ustedes por venir, a aceptar la invitación como siempre, de acompañarnos en este día. Una película con una especie de significación, la oportunidad primera que tengo de trazar con mis hijas. Es un momento muy agradable, muy bonito, una experiencia de hace poco más de un año. Hicimos la película y hoy ya por primera vez podemos presentar la consideración de la gente. ¿Desde el primer momento pensaste en utilizar a tus hijas para este rol? Sí, estaba concebido para seis, ser un padre de seis. Entonces, mis tres hijas con tres niños que nos hicimos casting y completamos entonces el equipo y ahí se desarrolló la película. ¿Es un nuevo símbolo? Bueno, es un padre de seis, viudo. Con situaciones, los sueños encuentran que el ambiente donde se desarrollan sus nietos no es el mejor. Y optan por demandarlo y quedarse con la custodia de los niños. Y de ahí tenemos que desarrollar una serie de cosas para ellos no perder a mis hijos. Y en ese esquema se desarrolla siendo el papá. Apela mucho a la paternidad responsable de la película y lo que tenemos que estar. Después de siete años sin dar entrevistas, ayer fuiste toque de queda junto con Jack Natavari, donde se dio una sensibilidad humana que muchos no conocían de Roberto Ángel Salcedo. Bueno, una entrevista en televisión, pero mire ahora, estamos hablando aquí entre todos. Y tiene oportunidad de cada domingo vernos también en la televisión. Bueno, agradecido a ustedes de acompañarnos en la noche de hoy y espero que disfruten la película. ¿Qué tanto disfrutaste con tus hijas? Mucho, mucho, mucho. Disfrutamos mucho y espero que eso se vea reflejado en la pantalla. ¿La política será parte de comida? ¿Por qué lees un momento entonces? ¿Cómo se vea que ayer? Estamos en el cine ahora. Dona el tiempo para eso. No, no, no. No, no. No, no.